Desde Calima, Centro Comercial en la ciudad de Bogotá, continuamos realizando el sorteo del Festival Millonario de Almacén en la 14. Cada semana nuevos ganadores, compañeros, tiquetes arriba. Para ver quién será un nuevo ganador de un bono de 114 mil pesos, bono 51. Verificamos que los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico. El señor Camilo Pineda Gómez, ganador con nosotros, tiquetes arriba, bono 52. Se acompaña la delegada de la Secretaría de Gobierno, la señora Marta Roa. Vamos a ver, bono 52. ¿Será ganador o ganadora? Esperanza Varona. Para ella, felicitaciones, ganadora con nosotros, tiquetes arriba. Bono 53. Almacén en la 14.com.co, en nuestro nuevo sitio web, ustedes ahí nos pueden visitar y conocer todos los ganadores del Festival Millonario y muchísimo más. Carlos Vergara, ganador con nosotros, tiquetes arriba. Bono 54. Verificamos que los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bono 54. Jaime Gonzalo Ramírez, para ella, felicitaciones, tiquetes arriba. Bono 55. Vamos a verificar todos los ganadores del Festival Millonario. ¿Quién será un nuevo ganador con nosotros? Bono 55. María Gertrudis Vélez, para ella, felicitaciones, tiquetes arriba. Bono 56. Verificamos, bono 56. Ganador o ganadora. Caterin Quiroz, para ella, felicitaciones, ganadora con nosotros, tiquetes arriba. Bono 57. Ustedes pueden visitar a Almacén en la 14 en Bogotá, en Calima, Centro Comercial, en la Avenida Calle 19, con Carrera 30, en Paloquema o en Bogotá. Bono 57. Arlen Moncada Quintero, felicitaciones, tiquetes arriba. Bono 58. Bono 58. Recordamos también que ustedes pueden acercarse a los puntos de información y conocer los ganadores del Festival Millonario y actualizar sus datos personales. Bono 58. Luz Adriana Castaño, felicitaciones para ella, tiquetes arriba. Bono 59. ¿Quién será otro ganador de un bono de 114 mil pesos? Bono 59. Sneider Angarita, para ella, felicitaciones, tiquetes arriba. Bono 60. Verificamos. Ganador. ¿Quién será? Ganador o ganadora. Bono 60. No tiene número telefónico. Queda anulado, compañeros. Tiquetes arriba. Bono 60. Es importante que ustedes, antes de ingresar los cupones en nuestros puzones, se cercioren que sus datos están completos para poder participar. No corresponde al sorteo del Festival Millonario. Queda anulado. Tiquetes arriba. Bono 60. ¿Quién se llevará a casa un bono de 114 mil pesos? Bono 60. ¿Quién tendrá la suerte ahora? Sandra Milena Castro Borda. Para ella, felicitaciones, ganadora del Bono 60. Cada semana, más en la 14, realiza el sorteo del Festival Millonario. Ustedes pueden seguir participando con nosotros. Gracias. Gracias.